Proyectos para estudiantes de kinder a segundo grado. 1. Dibuja una imagen y explica por qué lavarse las manos es importante. 2. Dibuja una imagen que muestre cómo usamos el cubrebocas y explica por qué usamos el cubrebocas. 3. Dibuja una imagen de lo que es y cómo se parece a ti el distanciamiento social.